Y seguramente ustedes habrán escuchado hablar en algún momento del concepto de consumo nostálgico y esto es ni más ni menos que lo que consumen justamente los argentinos que por diferentes razones viven lejos del país y bueno, extrañan seguramente algunas marcas y algunos productos y de alguna manera, bueno, se las ingenian para cada tanto por lo menos poder tener ese producto consigo. Y vamos a hablar de un emprendedor que lleva adelante un proyecto que está vinculado justamente al consumo nostálgico y ya lo tenemos del otro lado de la línea, él es José María de Marchi, es fundador junto a Martín Garday de La Busticera y bueno, nos va a contar un poco de qué se trata el proyecto. José María, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Gustavo, buen día, José María de este lado. Aquí estamos, bien, por suerte, gracias, gracias por entrevistarnos y hacernos correr la voz a los emprendedores. Bueno, contanos un poco de qué se trata el proyecto, un poco, bueno, lo conté en el inicio de la entrevista, pero bueno, contá un poco cuáles son las particularidades y por qué a lo mejor, o qué fue lo que te disparó para tener un proyecto de estas características. Nosotros arrancamos hace varios años, 2013 por ahí, en una pequeña fábrica haciendo alfajores, nos quedó chica esa fábrica, pasamos a una fábrica propia, 2014, 2015, ahí nace la Bustincera, Bustinza, pueblo de mi abuelo en Santa Fe, en honor a él, le hemos puesto el nombre, y ahí nacimos, empezamos a crecer, a crecer, a crecer, se sumó mi socio, que es Martín, que lo has nombrado en un principio, y hemos, por suerte, acaparado un buen segmento, satisfecho, como es el consumo de alfajores en el país, ¿no? Pero bueno, encontramos nuestro nicho, la verdad, nos va muy bien, no nos podemos quejar, tenemos distribuidores en todo el país, hoy estamos en algunos retail, 2019, pandemia, se cae el consumo para todos, nos encerramos todos en nuestras casas, y empezamos a ver qué hacemos, y vimos un nicho, un segmento de mercado insatisfecho, que era, lo que vos bien nombraste hace un principio, el consumo de nostalgia en el exterior, argentinos que por algún motivo u otro estaban, se llama argentinos, uruguayos, todo lo que es latino, viviendo en distintas partes del mundo, armamos una plataforma, y empezamos a ver qué era lo que ellos necesitaban, y nosotros se los podíamos alcanzar, hicimos un buen acuerdo con dos couriers importantes, que son DHL y FedEx, y una buena plataforma, y con eso llegamos a, nuestro gran foco es Estados Unidos, Estados Unidos, Europa, Asia, mucho en Australia, todos argentinos, muchos uruguayos, que compran desde, parece gracioso, fabricamos alfajores, y vendemos a veces, otra marca de alfajores, vendemos yerbas, 10 variedades de yerbas, todo lo que se te ocurra, dulce de batata, gente en Australia comprando una dulce de batata, todos productos de añoranza, encontramos ese nicho, y la verdad hoy nuestros alfajores, gran cantidad le estamos también exportando vía esta plataforma. Claro, porque ustedes cuando iniciaron este proyecto, como vos bien nos decís, en plena pandemia, digamos, su especialización era fabricar alfajores, y me imagino que muchos argentinos les pedían alfajores, incluso como vos bien decís, de otras marcas también, pero además les comenzaron a pedir otro tipo de productos, ¿y cómo se las ingeniaron para, bueno, ir, digamos, abasteciendo de lo que le pedían los argentinos y los latinos que están alrededor del mundo? Como vos estás diciendo, no se nos hubiera ocurrido, nosotros fabricamos alfajores, los vendemos en el canal tradicional, que vos bien conocés, Kiosco, Autoservicio, algún mayorista, el canal tradicional que nosotros nos desenvolvemos, y esto es totalmente distinto, este es un puerta a puerta, vos vivís en Texas y querés una caja de Guaymallén, o querés dos paquetes de Canarias. Entonces, entraron a la plataforma, vimos ese nicho, y quieras que no, como hace años, hace más de 20 años que estamos con este tema, nos conocen, entonces teníamos fácil acceso al abastecimiento. Claro. Al tener fácil acceso al abastecimiento, a verse uno portado bien en el trayecto de nuestra carrera, nuestra corta carrera, porque quieras que no, estar en el rubro hace 15, 20 años tampoco es muy larga, ¿no? Parece mucho, pero tampoco es tanta historia, tenemos 20 años. Y al estar en ese rubro, bueno, el abastecimiento fue fácil, necesitamos, por ejemplo, yerba canaria, levantabas el teléfono y te aparecía un palo de yerba canaria el otro día acá. Claro. Necesitamos otras marcas de alfajores, otras marcas de yerba, galletitas, Don Satur. O sea, usted ya tenía recorrido, digamos, el camino de saber quiénes eran los proveedores de cada uno de los productos. Yo tengo recorrido, mi recorrido me trajo los proveedores con facilidad, la estructura, que yo ya la tenía armada, tenía administrativos, tengo administrativos, tengo depósitos, tengo oficinas, la estructura la tengo. Me faltaba el consumo, no me lo daba Argentina por la pandemia, me lo dan los argentinos y latinos afuera, listo. Claro. A por ellos, dicen. Sí, sí, claro. Y contame, hoy por hoy, no sé si eso va cambiando según los años o según en el mismo año, a lo mejor en diferentes meses, pero ¿qué es lo más pedido? ¿Los alfajores, la yerba? Lo más pedido es yerba. Yerba. Alcool no vendemos, alcohol no se comercializa, bien nos gusta la cantidad de pedidos que entran por Fernet. Me imagino. No te das una idea, pero no se puede. Eso tiene que ver con que hay restricciones, ¿no? Exacto, restricciones, pues cada uno tiene su detalle. A México no se puede entrar porque es alimento, Estados Unidos se puede entrar con alimentos, pero no se puede entrar con bebidas alcohólicas. Cada país tiene su regla. No, sí, cada país tiene su metien, pero bueno, nuestro fuerte es yerbas, muchas yerbas. Hoy estamos en nuestro fuerte, deben ser seis, ocho variedades de yerbas distintas. Yerbas, alfajores, y después aparecen los puntuales, que uno te pide dos frascos de chimichurri, otro que te pide esto de felfor, otro que te pide bonobón, otros. Esos son más puntuales, pero el fuerte, el todos los días, es yerba y alfajores, yerba y alfajores. Es increíble. Claro, claro. Es increíble. ¿Cuánto tiempo tarda desde que, no sé, suponete yo estoy en Australia, en Sydney, y quiero, no sé, dos kilos de yerba? ¿Cuánto tiempo tarda? El pedido sale al otro día. Vos lo haces hoy por la plataforma nuestra, el pedido sale al otro día, y en 72 horas lo tenés en cualquier parte del mundo. Está bien, máximo 72 horas. Sí, eso es increíble. Ni nosotros lo podemos entender. Claro. Ni nosotros lo podemos entender que en 72 horas compran más rápido que ir caminando a, bueno, allá no hay tantos autoservicios como acá, pero que sea un mayorista. Le sirve más comprarlo por las plataformas que salir a buscarlo. Y, digo, me imagino que en algún momento hay, en todo lo que tiene que ver con la logística, tienen algunos inconvenientes, digo, y me imagino que tienen mensurado el porcentaje de, no sé, productos que quizás no lleguen o no lleguen a tiempo. Bueno, ahí nosotros tenemos una, nosotros ahí tenemos una administrativa sentada especialmente para eso, está enfocada a responder todas las consultas de, y por suerte en el exterior está muy, muy profesionalizado. Claro. Sí, está muy profesionalizado. No me llegó, pedí dos yerbas y no me llegaron. No, y te muestran la camarita de UPS, que es el Courier en Estados Unidos, dónde fueron entregadas. No, mirá, acá fue entregada. Listo. Claro. Me llegaron dos yerbas rotas. Bueno, mostrame el paquete. Listo. Ok, te lo bonifico porque el Courier se lo rompió. Listo. Después yo me encargo de pelearme con el Courier. Claro, sí. Pero pasa poco en los porcentajes. Te iba a preguntar, ¿pasa mucho o eso va bajando? Pasa, pasa, pero nosotros estamos sacando 250, 300 pedidos por día. No pasa tanto. La verdad, para el nivel que movemos, no pasa. No pasa. Y además uno lo que hace es, presta atención y, ok, vos me pediste dos paquetes de yerba playadito, yo adentro te mando alfajores nuestros porque tengo fábrica, te mando a veces una escarapela, te mando una cartita, te mando un, pues yo sé lo que vos estás comprando esa añoranza. Claro. El tipo que está a 3.000 kilómetros de acá o 5.000 kilómetros de acá, quiere abrir y compra un pedacito de Argentina. No compra un paquete de galletitas. ¿Para qué me vas a pedir criollitas desde Australia? ¿Se entiende? ¿Para qué me vas a pedir Don Satú, Bicochito Don Satú desde Australia? Vas a ir, te compras unas cookies que te salen las tomas baratas. Claro. Pero buscan un pedacito de Argentina, buscan tomarse un mate. Sí, sí, tener contactos. Por eso es la añoranza. Contame cuál fue el lugar más increíble del que te pidieron. Japón, Japón, de Japón. Teníamos una cliente que nos pedía una vez por mes desde Japón. No me acuerdo cuál era la región, pero después nos apareció, porque eso lo vemos cuando nos viene la desliquidación del Courier, que vienen a zonas lejanas. Hubo uno que tuvo, porque vos llegás a una región donde sale con un reparto normal. Este hubo un plus, porque había ido una camioneta especial a llevarlo a 100 kilómetros adentro de California. No sabemos ni dónde era. No sabemos ni dónde era. Un pueblito perdido ahí en California. Exacto. Suiza, Alemania. Pero lo más raro era Japón. Vos decís un japonés comprando cosas a nosotros. ¿De dónde salió? Y por lo general, me imagino un gran porcentaje de argentinos, pero también gente de otros países que a lo mejor le gusta la gastronomía argentina, los alfajores, o mismo la yerba. Y el alfajor es algo muy boutique, es algo como extraño para ellos. Entonces lo piden y cuando les llega, les llega. Envuelto con no solo la caja del Courier, que es fuerte, sino nosotros los envolvemos adentro para que siguen intactos. Dulce de leche, pote de dulce de leche, la cantidad de pote de dulce de leche que salgamos por semana. Sí, 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 me imagino. Es increíble. Entonces ya pasa a ser algo exótico también. Entonces lo compran como algo exótico, con la banderita argentina, con todo el circo ese que es hermoso, ¿no? Sí. Y cuéntame, todo esto, digamos, que surgió con la pandemia, ¿te sirvió también para posicionar tu, digamos, negocio primitivo que era los alfajores? A mí lo que me sirve, hoy nosotros estamos promocionando nuestros alfajores en un par de plataformas de afuera, como Amazon, Ebay, Walmart de Estados Unidos. Me sirve como vidriera, por ahí no como volumen, pero sí como vidriera. Claro, para que se hagan conocidos. Y todo esto, uno ya cuando va recorriendo, vas armando lazos. Vas armando lazos donde, ok, yo te vendo alfajores acá en Argentina, tenemos una buena relación, pero a su vez me vendés, vos me vendés a mí yerba. Y a su vez uso la logística, entonces el de la logística, entonces el del banco te mira distinto, entonces el de la unión industrial te recibe distinto. Entonces se arma como un entrelazo que no es solo fabrico alfajores y vendo, o no es solo compro yerba y lo despacho. Es como una red que nos vamos bancando entre todos y al que me vende la yerba le sirve porque mueve su stock y a mí me sirve porque no solo me da buen precio, sino que lleva a mis alfajores. ¿Se entiende? Entonces el del depósito está contento porque el del depósito seguimos creciendo, lo mejoramos, vamos creciendo. El de la unión industrial está bueno porque participa con nosotros, nos viene a ver, a hacer reuniones. Es como una red que vamos creciendo entre todos y eso hace que nos fortalezcamos todos. Si yo haría alfajores solos, por ahí, la nota de la nación, que fue un gran boom que tuvimos, no nos hubiera venido a buscar, pero como fue un lazo de, che, estos chicos están, no solo hacen alfajores, mirá todo lo que exportan, mirá todo lo que traen, mirá todo, ¿se entiende? Eso está bueno porque son aristas que vamos armando bien de este país que tenés que tener plan A, plan B, plan C, y cuando lo juntas todos, cuando lo juntas todos, che, mirá la estructura que se armó, mirá el piso no es este, ya estás arriba de esto. Y contame, que esto se lo estoy preguntando este año a muchos emprendedores y a muchos empresarios, digo, ¿están viendo algunos cambios, digo, con este nuevo gobierno en cuanto a más facilidades a lo mejor para exportar, digo, ¿se ve ese cambio con respecto a lo que pasaba anteriormente? Mirá, nosotros exportar todavía no tuvimos, no desembarcamos en ningún otro país, sí registramos la marca en Paraguay y Brasil, la hemos registrado para en un segundo paso poder ir a hacer exportaciones directas, pero la facilidad que hemos visto este año, por ahí cayó el consumo, no es nada nuevo lo que digo, el consumo cayó, pero sí frenó la vorágine de precios, de aumentos de precios. Ese es un punto bueno. Uno a veces no se pone la camiseta de ningún partido político, pero sí va viendo, che, mirá, con el otro gobierno había más consumo, pero había unas escaladas de precios que hemos tocado listas de precios dos veces por mes, una locura. No te permitía planificar en otro plazo. O sea, totalmente. Ahora, con este gobierno por ahí no hay consumo, pero ya hay una estabilidad de precios. Hace dos meses y medio, casi tres meses que no tenemos aumento. Pues si, che, eso está bueno. Eso está bueno. Puedes planificar en dólares. Sí, sobre todo algo a lo que seguramente vos como empresario no estabas acostumbrado, digo, porque siempre vivimos en un sube y baja constante, ¿no? Y nosotros, nuestro producto es algo de consumo masivo, perdón, pero no es de primera necesidad. Claro, claro. Entonces, si yo, si aumenta mi alfajor todos los meses, la gente deja de comer alfajores. Sí, 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 seguro. Porque no se llena con alfajores. En cambio, si tenés estabilidad, no tenés paros, la gente está en la calle, la gente está yendo a los colegios, la gente va a trabajar, la gente consume. Entonces, estábamos viendo hace tres, cuatro meses que vemos que repunta un poquito el volumen. Nosotros medimos en cajas, no en facturación. Dicimos, che, no, esto viene, comparamos al mismo mes, años anteriores. Sí, canquidades. Exacto. Entonces, che, este año, el año pasado bajó mucho, este año estamos mejor que el año pasado. Con esfuerzo, con publicidad, con salidas en la tele, con carteles en la calle, digamos. Hay una movida de defender la marca, no tocar la calidad del producto, apoyar al distribuidor. Todo eso venimos trabajando. Pero por suerte dejó de caer este año y vemos un pequeño repunte. Lo que te da miedo, como vos decís, este país es, te da miedo. Obvio, pero bueno, ojalá todos apuntamos y queremos a que esto tampoco comience a mejorar y a ponerse en marcha. Y es lo que vos decís, el tema inflacionario se le está dando mucha importancia y es notorio la baja de la inflación, pero ahora falta la segunda parte que es la reactivación, ¿no? Y bueno, ojalá que eso comience a llegar prontamente. José María, te agradezco muchísimo el contacto. Muy interesante, muy linda tu historia y te mandamos un saludo. Abrazo grande, Gustavo. Saludos a toda la mesa. Un abrazo. Fue José María de Marchi, fundador de La Agustín Cera.